Jueves 16 de abril y la gente sigue haciendo filas de comunales en las escuelas de Vimenca, Buster Union y así esto puede ser hoy un domingo un sábado la gente no está tomando una cuarentena a nada nada en serio y así y así te lo hace de largo yo así te lo hace de largo y así te lo hace de largo así está hoy parece un domingo hay muchos carros hoy y se supone que estamos en cuarentena y los casos aumentan más y más además es que ve las ruedas de prensa que va el encargado del ministro de salud del Instituto Dominicano y la basura tirada en las calles